Música 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 Maradillas que se saben como están, como se encuentran, espero que todos estén muy bien Por acá estamos bien gracias a Dios Hoy es 1º de diciembre Feliz inicio de mes para todos Ya ven acá en la calle, por ahí ya está la pista Por ahí va Luis Vamos Hacerla, a entregar La documentación que nos habían pedido El martes que le dije Nos dieron la cita Para hoy Y vamos, pues ya está Con lluvia Así que nada Espero que tengan un día maravilloso Y bendecido Y por ahí les voy Dejando un videito que Luis Les grabó Que ya terminó el curso Y resulta que Él estaba grabando ahí ¿Cómo se llama así? Iba a voltear la cámara Pues y él pensó que cuando la volteó Seguía grabando y resulta que no Así que Grabó solo unos pequeñitos clips Y eso se lo voy a dejar aquí Así que Usted y yo nos vemos más ratito Así que espero disfruten el videito Que les hizo Luis con cariño Bendiciones y quiera que estén Con eso Con todo positivismo Bendiciones para todos Miren que bonito Están esos adornos ahí Para decorar Que belleza Bueno ya vamos llegando aquí Y nada Pues disfruten el video Rueda cámara Gracias Gracias a todos Gracias a vosotros Gracias a vosotros Estamos por aquí Amén 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 Tenemos todos los compañeros Y hemos Y hemos compartido Gracias A ver A ver No hay nadie no? I'm A ver Y A ver Y Y Y Y Y Y ¿Qué es lo que se llama? Ya salimos de hacer el trámite, no nos fue muy bien, pero bueno, hay que volver a sacar toda la documentación nueva. Porque no nos dijeron bien las cosas, así que ninguno, pero bueno. Ahorita vamos yendo para el mercado, ¿no? Para comprar unas cositas, porque ustedes saben que siempre faltan cosas en la casa. Todo se acaba. ¿Qué cosa? Es difícil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, sí, es tan grande. Pues sí, ahorita vamos y traemos agüita y no sé qué más faltaba. Ah, ni esas cosas. Pero ya el agua, verdad, había dicho que iba a llover a las 12. Son las 11 ya y ya estaba lloviendo cuando salimos. Este es para más tico. ¿Tiene por ahí? Pues sí, si quiere cruzamos. Ah, no, pues que esta señora va a echar agua a Luis, no. Mejor sigamos. Bueno, empezamos a pedir a alguien a la casa. Llegamos. Son las 11 y 48, no nos demoramos nada, como el mercado, la compramos rapidito, porque era poca cosa. Y a comentarles rapidito. A ver, el trámite que íbamos a hacer, pues, no salió bien. Toca volver a sacar otro documento y Luis hacerlo por él solo, no con nosotros. Pues ya más adelante les estaremos comentando cuando ya se den las cosas, ustedes saben. Pues eso, quería decirles también que hoy, primero de diciembre, van a prender las luces. Aquí en Vilafranca, entonces, pues, como siempre, yo lo voy a llevar, este, van con nosotros. Es, arranca, creo que es a las 7 que las prenden. Eso primero hacen una obra de teatro. Y ahí ya empieza el conteo y ya, prenden las luces. O sea, el árbol, más que todo. Entonces, nada, pues, ahí estaremos un ratito. Esperemos que cambie el clima, porque está lloviendo. Poquito, pero está lloviendo. Vamos a ver si de aquí a la noche ya ha escampado y no hay. Porque es que eso con esa llovedera, no sé, no sé cómo será. Pues nada, aquí también está este polerón, porque no es ni chaqueta. Y vamos a desayunar porque es que tenemos hambre. Salimos así sin comer. Ese reloj está mal, así que ignórenlo. Ese al fin se dañó. Son las... Ahí y quedan en la una. Ahora quedó así, o las dos, que diga. Así que nada, pues, se sabe. Vamos a desayunar. Y ahí seguimos, pues, con este día con todo positivismo. Llegó Navidad, Dios mío. Que este año nos arrope a todos. Bueno, este fin de año ya. Que nos arropea todo y no sé, veo esto como unas líneas raras por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a este móvil? Nos está raro. ¡Ay, no! Pues eso, princesa, pues. Nada. Que este mes sea bonito para todos. Que compartamos con la familia. Los seres queridos, los amigos, todo. Lo pasemos bien. Y que haya salud, que es lo importante. Princesa, pues, ya estamos acá arriba. Vamos a... A poner una ropa. La lavadora. Y miren, pues, cómo está esto. Bien nublado. Ya dejó de llover. Y yo voy aquí con... Estas cosas para la nevera. Ya sabes, pues, aquí ya vamos a almorzar. Pero les quería mostrar este manjar. ¿Quién no ha comido un huevo frito con arroz? Y trajitas de maduro. No, 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 no. Es una delicia. Buen provechito. Y ahí le dice que va a comer algo. Y se sabe. Ya estamos listos para irnos. A ver. ¿Cómo es que dice, Yera? El alumbra, la luz. La encendió. La encendió. El arbolito de Navidad. Y aquí está este encendido. ¿Qué, mi amor? ¿La qué? La fara de Lua. Ay, a ver qué la sala le va a decir en catalán. Era la fara de Lua. Ay, la catalana. Ahí está la Yera. La Sarita y la Hermita que está dormida. Pues ya despertó. Ay, pollicita. Estamos esperando a Luis. Nos vamos. Vámonos, vamos. Son las seis. Ya debe haber alta gentecita por ahí. Bueno, aquí vamos que vamos. Vamos, vamos, pastores, vamos. Sí, Sarita. Vamos a Belén. Ahí. Y arriba. La otra. Ah, bueno, sí, también. De una vez. Está como escondida, ¿no? Bueno, por aquí vamos. Hay mucha gente, pero porque andan paseando. Pero en realidad, no se ve tanta gente ahí. Bueno, no hemos llegado igual, ¿no? Sí, así. Buenas noches. ¿Cierto? ¿Y la Sarita tiene chaquetica o no? ¿Cierto? Yo decía ayer que si nos hacíamos ahí, bueno, hay gentecita, o nos hacemos más, no, esto sí. Vamos más al frente porque para poder ver el árbol. Sí, ¿cierto? Hay harta gente, bueno. Lista el árbol. Bueno, hijo gallo siempre los pone, no, hijo gallo ya estaban ahí. Siempre los pone, ¿diga? ¿Qué? Los gallos, pusieron ahora esto. Sí, siempre están en toda la glantería del gallo. ¿Ah, ¿cuándo es ya? El 16 y 17. Ah, de diciembre. Sí. Por la incesa de llums en ralda aquest 2023. Dime'n que avui és un dia especial, un dia on comença tot. Ho recordem que tenim una lluena a les vostres mans. Protegiu-la i cuidem-la. També podeu utilitzar el vostre dispositiu i seleccionar Moda Lloberna. Quan sentis la crida de les lluernes, encén-la i alça-la. Abans de començar, aténs al balcó, on el nostre alcalde, Francisco Romero, i les regidores de Comerç i Cultura, Lourdes Sánchez, i Àngels d'Almau, us donaran la benvinguda. Bon vespre a tothom. En poca estona, els llums de Nadal a Vilafranca s'encendran. Com a alcalde de Vilafranca, acompanyat de la regidora de Cultura i la regidora de Comerç, durant aquestes setmanes que viurem fins al Nadal, gaudiu molt i feu molta vida als nostres carrers i places, als nostres comerços i establiments. Des de Vilafranca desitgem un món millor per a tothom. Per aconseguir-ho, farem aquest camí amb molt bona companyia. El senyor Botons, la Marí Cartes, en Vicaporta, la Càbala, la Fosca i la Fada Lua. I us vull dir una cosa molt important. Escolteu-me bé. Potser no tindrem l'arbre més alt, però està a la plaça on es fan els castells més alts. Ara sí, us deixo amb els personatges de l'Iber Vilafranquí i amb l'espectacle que ens han preparat. Que la màgia del Nadal ens acompanyi. Endavant! Era una bocua. No, 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 no! No, no, no! No, no! No! Ahora que ya es bien fosco, parece que todo es calma, oi? Los cabezos, la gente ya no camina tan de presa. Ahora pasejan más tranquilamente, se aturan, se saludan, se abrazan. Los cabezos y las amigas se encuentran en cualquier lugar. Los cabezos y las clases por aquí. Los cabezos y las amigas se encuentran. Los cabezos y las amigas. 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 ¿Será? ¿O no es el que aparece ahora? ¿Quién sabe? Los cabezos y las amigas. ¿Qué divertido. ¿Qué divertido. Esperar la primera estira. Y pensar todo lo que nos da. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Cómo creíeu que será la primera llum de este día? ¿Qué es una fruta? ¿Fins dónde es fruta? ¿Será esta la noche más mágica de la noche? ah maricardas ya ha llegado, qué ilusión deja la bolsa, deja la bolsa ah sí, primero deja la bolsa no, no, porque si cal, nos haremos mal ay mira, aquí, aquí ay oh, ay maricardas, qué ilusión mira, fes-me una abraçada no, 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 mira mira, te la faig jo des d'aquí, eh ui, 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 butons, butons, espera després ja ens fem una abraçada ben forta, vale, però abans diguem la Berta i la seva família encara viuen a Vilafranca sí, però aquest any passarà la dama que és els seus avis, que han tornat al poble on van néixer, és que molts he trobat el tren i m'ho han explicat, perfecte llavors aquest any, la carta de la Berta arribarà a un altre poble correcte ai, per cert, també m'he trobat el Quim que m'ha dit que aquest any té unes noves veïnes que han arribat fa molt poc aquí a Vilafranca l'Andrés de la seva mare l'àvia vindrà quan bonament pugui ah, molt bé, i l'àvia? oi, la Nadia m'ha dit que aquest any la seva germana gran se'n va un any sencer estudiar fora a on? a... si m'han dit a... 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 a Copenhague a Copenhague a Copenhague, sí, mira, perquè es veu que vol estudiar per ser pilot d'avió ah, és que un any, per la Carta del Reis i ens fa amagar un estreu fugaç i apuntarà maneres aquesta oi, per cert, saps què? aquest any, la Berta i la Laura per fi se'n van a viure juntes ah, perfecte, ho tindrem en compte oi, oi, oi... oi 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 ¡Hola! 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 ¿Cómo es feo? ¡Hola! Estimats i estimades, estic molt i molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres. Sabeu, els dies importants, com avui, són millors quan t'envoltes d'amics i amigues, i avui en som moltes. Ah, en algun de vosaltres ja ens coneixem, oi que sí? Sí. Ens he vist a les escoles. En canvi, amb alguns altres no ens coneixem, però estic segura que no ens oblidarem mai. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Crec que aquí dalt hi ha algú que fa mandres. ¡Hola! Els que heu de sortir... ¡Sortiu! 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 Avui passarà una cosa molt important. Escolteu. M'ajudareu a cantar? ¡Sí! Cantarem tots junts per convocar la llum. Cantarem tots junts per encendre les nors de la dalt. Lib aproximadamente. Dentro haran tú! ¡Explosion! Filtrins! Filtrins! QUE purchase depod propos Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado, hayan disfrutado, les haya parecido bonito la encendida de las luces y el árbol. Y nada, hasta un próximo video. Gracias por ver el video.